Hola, hola, ¿cómo están? Dios me lo bendiga donde quiera que estén, donde quiera que estén trabajando, caminando con toda su familia. Dios lo bendigue. Hoy estamos iniciando otro nuevo video. Ustedes, voy a, voy a enseñarle. Voy a enseñarle como seis, miren. Seis chiles verdes. Voy a cocinar. A ver qué tal me sale salsa verde para hacer los tamales, ¿verdad? Esto es lo que voy a poner aquí, lo voy a hervir. Son seis chiles serranos, o no sé cómo lo quieren ver, pero yo así lo conozco. O chile gordo, de esos chiles serranos. Esos son chiles serranos para mí. O, y ya, aquí son como cincuenta y seis tomatillos. Tomatillos. Eso es lo que le vamos a poner aquí. Pero ahorita lo voy a dejar para que se cocine primero el chile, después cuando ya esté, porque es más rápido se cocina. Entonces vamos a hacer, que es lo que voy a echar, miren. Vamos a asar, aquí eché, comino. Comino, lo estoy asando. Es otra nueva receta, parece, porque esto se va asando. Voy a enseñarle. Dice que también esto, esto también voy a asarlo por poquito a poquito, ese comino. Esto ya está. Ok. Este es comino. Ya está asado. Esto lo hace, es comino. Ustedes ven, ahora. voy a vaciar clavo para asarlo también. Es un puñito nada más, a lo mejor. Creo que primero voy a echar mucho, mucho. Un poco para que no huela bastante. Ahora vamos a vaciar pimiento lo voy a revolver no lo sé de esto. El pimiento va a ser un puñito de limón, no un puñito nada más, no mucho. Eso es lo que vamos a hacer. Eso es lo que voy a poner a la salsa verde de los tamales de pollo. Eso es lo que voy a hacer. El pollo lo herví y lo desmenucé. Entonces va a ser tamales verdes. Tamales verdes de pollo. Es lo que voy a hacer. Estamos asando pimiento y clavo, ¿verdad? también orégano. Nunca lo... Nunca he asado esto, pero esta es como otra nueva receta para darle porque esto se va incluido asado. Me dijeron una personita gracias a ella. Vamos a ver qué tal sale la salsa. Ojalá que salga rico. Y va a salir rico, no es porque no va a salir. Sí, va a salir rico porque va asado, ¿verdad? Todo va asado y va a salir bien delicioso. Eso es lo que vamos a hacer. Lo voy a echar un punido también de orégano para que se hace. Voy a asar los palitos porque ya no hay las hojas. Tenemos que comprar más para tener la casa. Eso. Ya con eso me imagino eso va a hacer el olor. Tal vez le voy a echar un malín con un poquito de cilantro. Aquí son seis chiles cincuenta y seis tomatillos, ¿verdad? Ya les dije y asar el orégano. Voy a poner asar a cebolla, asar el ajo. Todo va a ir asado y moler el chile, moler el tomatillo. Ese es el que vamos a agregar. Ustedes están viendo, le vamos a poner un poquito de sal. Lo voy a guisar. Cuando ya acabe de moler todos los recaudos, voy a vaciarlo en un de una cazuela para quemarlo con aceite y ya va a salir un guiso de salsa verde para especial para este, los tamales de pollo. Salta verde. Todo va a ser natural, así, asado. como ya está esto, ahora voy a vaciar los tomatillos verdes, ¿verdad? Son 56 porque es algo que voy a hacer, por eso hice así. Miren, ustedes ven, wow, qué hermoso se ve, natural. Eso es lo que vamos a hacer. Son tomatillos, lo que vamos a hervir aquí para que esto rápido se cocina con el agua caliente. Miren, qué rico va estar esta salsa, me imagino. Miren, uy, se llenó mi olla. Miren, 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 se llenó, pero ni modo, así se va a bajar, ¿verdad? Esto es lo que estamos poniendo. Vamos a pelar el ajo porque se tiene que asar también. Usar el ajo y ya está. Miren, ahora también lo voy a vaciar en el plato, ¿verdad? Ustedes ven, huele rico el orégano. Miren, aquí lo eché todo. Ustedes están viendo. ahora le voy a echar un pedazo de esta cebolla para que se termine. Voy a asar la cebolla, ustedes me dieron. Ahora voy a echar 4, 5, 6, 7, 8, 9, ajo. También lo voy a poner para que agarre bien. Lo quiero echar todo, pero mejor así nada más. 10, 11 ajo le puse, ¿ok? Entonces, ahí le voy a echar todo. Yo siempre es todo. A mí me gusta que coma rico la salsa. A mí me gusta que no coma sabroso, ¿verdad? no quiere que esté rico la salsa. Son toda una cabeza le puse. Le voy a poner más cebolla porque es muy pequeño lo que le eché. A ver. le puse. Le eché casi una cabeza para que se hace, porque está medio dañadita, entonces le voy a echar todo, 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 ya le eché el ajo y cebollas que van a asar, todo asado, es todo asado lo que estoy haciendo, para que les guste. Este es otro, otra receta para hacer el tamale, así, y eso es lo que vamos a agregar, digo yo vamos a agregar lo que estoy haciendo, no le voy a mentir, miro por aquí, puse ya mi carne de pollo, mire, para ya, ya está desmenuzado, esto ya es cuestión de hacerlo, y ustedes vieron que eso es lo que yo estoy haciendo, haciendo una salsa, voy a moler todo y guisarlo, a ver si pueden verlo, otro video después de esto, de lo que voy a hacer con los tamales, eso fue todo, los quiero, los amo con todo mi corazón, son especiales, si les gustó, dar like y comenten y suscríbanse en mi canal, eso fue todo, los quiero, adiós. Adiós.